Tiene la palabra asambleísta Jimena Ponce. Buenas tardes con todas y con todos. Creo que también es interesante reconocer el trabajo que ha hecho la Comisión al tratar de incorporar algunas de las asociaciones del primer debate, las que se han enviado por escrito. Y sólo respecto a eso, quisiera hacer una puntualización. Espero que sea una contribución, sobre todo basándonos en los antecedentes que señala la misma propuesta de ley. Hay una exposición de motivos y creo que aquí lo que nos motiva son realmente para muchos de los que estamos en este cuerpo legislativo, son dos elementos fundamentales. Quienes hemos hecho política, quienes estamos aquí presentes, quienes hemos pasado por diversos espacios de campaña y de procesos políticos, estamos aquí fundamentalmente en un país lleno de desigualdades para combatir la pobreza y eliminar esa desigualdad. Y este es un instrumento para eso. Este no es sólo un instrumento para la inversión privada, no es sólo para abrir capitales, no es sólo para controlar recursos, es fundamentalmente una ley que debe dirigirse, como todas las leyes, como todos los productos legislativos que tengamos de esta instancia, debe dirigirse hacia combatir la pobreza y eliminar la desigualdad. Esto lo coloca en la exposición de motivos en los dos primeros párrafos, esta propuesta de ley. Cuando habla de la obligación del Estado para proteger y promover la actividad minera, toda vez que éste es generadora de fuentes de trabajo y, por supuesto, como es instrumento, uno que conlleve hacia la disminución de la pobreza. Tener en el segundo párrafo señala que los indicios, a pesar de que nuestro país tiene indicios de grandes recursos de minerales metálicos, el Ecuador es uno de los países menos explorados de la región, no podemos cuantificar nuestra verdadera riqueza y, por ello, es necesario fortalecer las instituciones legales contenidas en la legislación minera nacional. Sobre esos dos párrafos me permito realizar una reflexión y que muy bien la Comisión ya lo ha señalado y lo ha recogido en la propuesta de su artículo número 6, cuando señala que en el último inciso del artículo 36 de la Ley de Minería incorporemos en la frase evaluación económica la palabra integral. Esto ya se lo discutió en la vez anterior y esto nos parece fundamental. Hablamos de que no conocemos nuestros recursos, no conocemos todo el inventario minero que tenemos y, por tanto, una vez que realicemos exploración o explotación, se debe entonces señalar que las evaluaciones quegramos de esos recursos mineros deben ser completas e integrales. Aquí hemos logrado colocar y la Comisión ha recogido el incorporar la palabra integral para que se dé el sentido de que se incorporen, que esta evaluación será sobre los minerales principales, secundarios y otros que tengan valor económico. Fundamental para lograr esa recuperación de la riqueza y esa valoración en los procesos de exploración, de explotación, de producción y de comercialización. En cualquiera de estos cuatro momentos deberemos entonces conocer qué es lo que estamos vendiendo, en calidad de qué es lo que se está trasladando a nuestros minerales, en mineral puro, en mineral ya refinado o en mineral acompañado de ciertas sales. Esto es una regulación importantísima que me parece que hay que añadirla. Bien que lo hace el artículo número 6, pero me parece que podríamos mejorarlo si colocamos que estas responsabilidades de la valoración las tenga la Argencia de Regulación y Control Minero, la ARCOM. Y por eso me permito señalar que también se establezca una reforma como artículo enumerado en el artículo 9 de la Ley de Minería, luego del literal P, para señalar que será la Argencia de Regulación y Control quien verifique las características técnicas y composición del mineral principal y los minerales secundarios determinados por el concesionario en la fase exploratoria y extraídos por este en la fase de explotación. También que sea una argencia de la ARCOM el determinar y supervisar para todos los efectos, incluyendo los tributarios, las cantidades de extracción, procesamiento y exportación de minerales, así como su composición. Esta parte es muy importante, que se determine la composición de los minerales que están en toda esta cadena de valor. Y un tercero, auditar y certificar las reservas de minerales reportadas por los concesionarios mineros, que es uno de los elementos que está colocado ya en la actual ley minera. Estos elementos me permiten, me parece que permiten darle una mayor solidez a la propuesta de reforma de ley que ya está contemplada en el artículo 6 con la palabra integral, pero le da sentido luego para que la parte institucional, que es toda esta competencia que tiene la Agencia de Regulación y Control sean pues expresadas de manera clara y sea la Agencia de Regulación y Control que realmente funja de aquello, de regular y de controlar. Muchas gracias.